¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy venimos muy mexicanos porque como lo están viendo en el título hoy traemos un reto bastante diferente Cracks, Raúl Jiménez Challenge Así es amigos, le vamos a hacer honor a este gran jugador la estrella del Wolves, así es amigos Es por eso que venimos con tres retos bastante diferentes, muy a su estilo El primero va a ser el reto de penales así como definió en el partido frente al Everton Para el segundo reto, Cracks, tendremos el remate de cabeza así como lo hizo contra el Liverpool que hizo un tremendo golazo como lo están viendo en su pantalla Y como tercer y último reto, ya para finalizar amigos míos venimos con la clásica, con la épica chilena de Raúl Jiménez que tanto en su club como en la selección se las ha aventado de todas a todas Cada participante, tanto Capi como un servidor tendrá cinco oportunidades y el que gane dos de tres retos se lleva este Raúl Jiménez Challenge Bueno Cracks, sin más por agregar empecemos con este nuevo reto Y bueno amigos, me tocó a mí empezar esta primera ronda de penales vamos a ver qué tal nos va cinco oportunidades al más estilo de Raúl Jiménez ¡Venga! ¡Listo Cracks! ¡Venga! ¡Primero chance! ¡Vamos! ¡Dale, portero! ¡Es tuya! ¡Párala ahí! ¡Es tuya, portero! ¡Ay! 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 ¡Pura clase! ¡Pura clase! ¡Pura clase! ¡Papá! ¡Segundo chance, amigos! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que ya no se repite! ¡Ay! ¡Papá! ¡Nada más así chiquitito! ¡Bonieto! ¡Tercer chance, amigos! ¡Venga! ¡Vamos por tres de tres! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Es que hermano! ¡Se me está metiendo Raúl Jiménez! ¡Qué está pasando, Cracks! ¡Tres de tres! ¡Cuarto chance, amigos! ¡No sé si el portero es de plomo! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Pero vamos! ¡Venga! ¡Cuarto! ¡Ay! 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 ¡Vaya! 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 ¡Quinta oportunidad, amigos! ¡Vamos por cuatro de cinco! ¡Venga! ¡En este falla! ¡En este falla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver bien! ¡Se acaba! ¡Se acaba la suerte! ¡Ay! 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 ¡La buzó! ¡Eh! ¡La ha tocado el chaval! ¡Pero lástima, lástima, Cracks! ¡Cuatro de cinco! ¡Nos llevamos en este primer reto! ¡Muy bien, amigos! ¡Vecino anda imparable! ¡No sé qué se le metió! ¡Su apellido acaba de cambiar a Jiménez! ¡No lo entiendo! ¡Simplemente es algo extraño! Pero bueno, vamos a intentar hacer Esos cinco disparos, esos cinco goles Para poder ganarle al vecino ¿Listo, Crack? ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Primero, primero! ¡Pasito, tum-tum! ¡Venga, pasito, tum-tum! ¡Venga! ¡Tum-tum-tum! ¡Pasito! ¡Túmalo, papá! ¡Ahí ya está! ¡Túmalo, papá! ¡No, hombre! ¡Colocadín! ¡Aguas, eh! ¡Aguas! ¡No, hombre! ¡Ese tiro, amigos, se llama el mantequilloso, el salivoso y tiene esta clase de efecto! Es que sí entendí la referencia Muy bien, amigos, dos de dos, vamos por el tercero A ver qué tal nos va ¡Túmalo! La falta de respeto abunda por aquí ¿Listo, portero? A ver si la paras o qué Dale, dale, dale ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápis, si vayas esta! Lamento decirte que has perdido este primer reto ¡No lo permitiré! ¡Vamos, cracks! ¡Confía en mí! ¡Mi confianza está en ese portero! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y bueno, amigos, hemos quedado 4 a 4 ¿Qué está pasando aquí? Se nos está metiendo Raúl Jiménez aquí en nuestros cuerpos Así que para definir esta ronda Vamos a hacer una muerte súbita Solo un penal cada quien Dale Uno extra Venga, listos Dale, portero ¿Estamos on fire? ¡Venga! Esta es tuya, portero Esta es tuya, venga Si la paras, si la paras ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! A día de hoy sigue con traumas ¿Listo, portero, para fallar? ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Confía en ti! ¡Confía en ti, portero! ¡Ya te lo dio! ¡Mira, ya te lo dio! ¡Ay! Actúas en forma extraña últimamente Muy bien, cracks Muy bien, amigos Me he llevado el primer reto Vamos con el segundo Que ahora consiste en realizar Un cabeceo al estilo de Jiménez Ya saben Un cabeceo bastante certero Así que ¡Vamos a darle! ¡Primero, venga! ¡Venga! ¡Claro, portero! ¡Venga! ¿Dónde está el portero? ¡El segundo, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me vio horrible! ¡Me vio horrible! ¿Qué me está pasando? No lo sé Tú dime ¡Tercero! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Todo se lo estoy dando ahí! Recuerda que es el portero No es tu compañero, ¿eh? Todavía se lo estoy dando al centro ¿Qué me está pasando? ¡Cuarto! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Bobby! ¡Venga, quinto! ¡Vamos! ¡No, muero! ¡Se mamó! ¡Al menos no me fui de ceros, cracks! Y bueno, amigos Pues Raúl Jiménez Capi Tuvo nada más un gol A vida del portero No sé cuánto le pagó Pero pues bueno Ahí tienen sus business Me toca a mi cracks Empezar este segundo reto Vamos a hacer dos goles Para llevarnos Este segundo reto ¡Venga! ¡Listo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Segundo! ¡Vamos! 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 ¡A ver si me ayuda también Como a este crack, ¿no? ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uno más cracks! ¡Y nos llevamos este reto! ¡Venga! ¡Venga, Capi! ¡Como te gustan! ¿A ti te gusta, papá? ¡Vamos! ¡Venga cracks! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay! No sé si me dan cuenta cracks Pero hubo un corte ahí La cámara que también Me puse la del pueblo Y le di unos 50 pesitos Este crack 2 a 1 Nos llevamos Este segundo reto ¡Arriba la esperanza, abuelita! Tercero rondo, amigos Vamos uno a uno Ahora sí ya El reto definitivo Las chilenas El más complicado creo que El que más me da miedo de hecho O sea, de verdad Me da más miedo que mi suegra Imagínense, cracks O sea De verdad que este reto Se viene con todo Así que No somos tan buenos, la verdad Somos unos inexpertos Vamos a tratar de hacerlo mejor Y a ver pues que Que sale, ¿no? A ver quién lo hace menos feo ¿Quién lo hace menos feo? ¿Quién se la ciba menos? Venga Venga, cracks Primer chance Ready Sale Vamos No fue mejor Pero al menos fue gol, cracks Uno de dos Venga Listo Vamos Venga, cracks Venga, cracks No pasa nada No pasa nada Cuarto chance, amigos Venga Ahí está Ahí está Vamos Aguanté Dos de cuatro, cracks Dos de cuatro Último chance, amigos Ya me quiero salir En serio Ya me quiero salir Sí, sí, ya valí Venga Ya me había espantado De nuevo Ya no espanté más Con mis caídas Y luego No quiero seguir Mi espalda Porque de verdad Está sangrando Ay, qué miedo Yo me voy Muy bien, amigos Ya pasó vecino Hizo dos de cinco Me estoy preocupando Porque No soy experto en esto Creo que voy a perder Vamos a darle, cracks Venga, primero Let's go, let's go Ay, 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 ay Muy buena, eh Segundo Vamos Ay, qué perro Vamos Puedes ganar, eh Puedes ganar Tercero Cuarto intento, cracks Venga Qué nervios, qué nervios Venga Vamos Último Último, amigos Último Puedo empatar, eh Puedo empatar, cracks Quinto, cracks Venga Qué perro Qué perro Qué perro Ay, creo que me rastó otra vez No, no No, 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 no Muerte súbite, amigos De verdad que nadie quiere perder este Raúl Jiménez Challenge Así que Es la primera vez que no quiero quedar en Patis Quiero que se acabe Ya, que se acabe, amigos Que se acabe Uno cada quien Uno más Y a ver quién se lleva este reto Venga ¡Maldita sea! Listo All fire Venga Ay, que perro Me sudó Me sudó ¿Qué está pasando? Raúl Jiménez Ya salte de mí, papá Ya salte de mí, papá A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Y con esta cara, amigos Raúl Jiménez Pierde este Raúl Jiménez Challenge Gracias, portero De verdad La maldición se ha quitado La maldición se ha quitado Ya gané Por fin gané un reto, amigos Si quieren ver más retos como estos Ya saben, like, comentarios Suscríbanse Activen la campanita Cracks Por favor, apóyennos Estuvo bastante doloroso Ahí está, vean Acércalo Acércalo Quién sabe si se acabe, pero Las heridas Ahora sí que la novia le sube Está rojito Está rojito Sí, sana, sana Colita de rana Para este crack Porque de verdad, vean Sufrió, ¿eh? Sufriste, crack Huele más de lo que se ve, créanme Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Cracks Bye, bye